En medio de cantos y glorias a Dios, recibieron al apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, la iglesia de Mestre, Venecia, Italia. Fue el encargado Zacarías Gómez, portador de palabras de bienvenida, en nombre de la iglesia de ese lugar, expresando al apóstol de Dios, que con él siempre estarán y a Dios servirán. Con ustedes estaremos y a nuestro Dios serviremos, obedeciendo su elección. Cumpla ese deseo. Bienvenido a Italia, bienvenido a Mestre y a nuestros corazones. Dios les pague, hermanos de Mestre, Italia. Después de esto, el apóstol de Jesucristo manifestó la alegría de poder estar en el lugar donde inició la obra de Italia, siendo este país que representa la cuna contemporánea del paganismo. Y hoy con grande libertad dio un saludo a la iglesia presente en ese lugar, pues han manifestado la adhesión a la elección divina. Que se han unido a mí, que estarán conmigo hasta el último aliento, que Dios nos permita esta bendición. Por eso, mi saludo para vosotros, hermanos de Mestre, Italia, que la bendición de Dios y las riquezas de su Hijo amado Jesucristo reposen en el corazón de esta hermosa iglesia en Mestre, Venecia, Italia. Expresando también que en cada lugar Dios le ha manifestado que ha tocado cada uno de los corazones, siendo esto la muestra de la obra maravillosa de Dios. Asimismo les mencionó que el Señor ha abierto sus alas y ha cubierto con un manto espiritual, cobijando a su iglesia, haciéndola sentir protegida. Enseguida retomó el tema la educación de la niñez y juventud de la iglesia del Señor, dejando claro que la vida que lleva el cristiano en la iglesia del Señor es una forma de vida conforme el Señor nos lo ha requerido y que el Espíritu de Dios nos incita a tener cuidado de nuestros hijos como mandamiento instituido por el mismo Dios bajo el cuidado de sus apóstoles, sembrando en los hijos aquella fe, aquella palabra que transforma nuestras vidas. Y aquel ser, aquel joven, aquella señorita que siempre va a vivir en el mundo y que la sociedad va a querer llevar o arrastrar en su corriente, siempre se sienta identificado. Y dijo su hermano el ejemplo de José, que aunque esté lejos, que aunque esté en la escuela, que aunque esté en el trabajo o esté en una ciudad diferente, o se haya ido a estudiar a otro país, allá, dé testimonio de que es hijo de Dios. Aún en nuestra vestimenta y hablar, el Señor nos enseña a ser muy diferentes a los que no son de la fe del Señor, mencionó el apóstol de Dios. Dando de ejemplo al apóstol Pedro, cuando azotaban al Señor Jesucristo, en donde le decían que aún su hablar le delataba. ¿Tenemos entonces aún un vocabulario que es diferente al del mundo? ¿Tenemos aún una forma de vestir, una forma de conducirnos, que nos hace diferente a ellos, que hace notorio que no somos qué cosa? Y qué bonito cuando ellos voltean y nos dicen, pero tú por qué no dices maldiciones? ¿Pero tú por qué no vistes de esta forma? ¿Pero tú por qué no obras de esta otra forma? Qué bonito cuando aquel hermano se siente orgulloso de ser hijo de Dios. El apóstol de Dios mencionó también las diferentes etapas de educación que debe de haber de los padres a los hijos, desde la gestación, la infancia y la niñez, juventud y adolescencia, recordando que la fe viene del oír la palabra de Dios. Porque si el niño, si el joven no entiende, no comprende, no puede habitar en él. ¿Pero cómo no hermano? Yo lo mando a la oración. No, no es suficiente. Para que nazca la fe de aquel niño, de aquel joven, tiene que oír, tiene que escuchar, tiene que entender. Tiene hermanos que comprender lo que se le está hablando. Aclarando que como en todos lados, en la iglesia también hay reglas que se deben seguir y todo lo que se hace en la iglesia del Señor es por voluntad y fe. Pero cuando no se hace conforme la voluntad de Dios, es muestra de que la fe de Dios no está en el corazón. Recordando que la salvación se obtiene con pleno conocimiento de lo que hemos creído, dejando así las reglas de Dios para los hijos. 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una regla. Un mandamiento es un orden, es una orden. Un mandamiento es algo que se establece para que se tenga que efectuar, porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, obedecer y honrar, hermanos, a su padre y a su madre, el mandamiento del Señor. Sí. Recalcó que Dios como padre quiere lo mejor para sus hijos y se le debe dar la oportunidad a los hijos de tener lo mejor enseñándoles y formando en ellos la santísima fe de nuestro Señor Jesucristo. Deseando que el que comenzó la buena obra en nuestros corazones la perfeccione día a día. Dale la oportunidad a tus hijos de tener lo mejor enseñándoles y formando en ellos la santísima fe de nuestro Señor Jesucristo. Finalizando con una oración, invitó a los jóvenes a pedirle ayuda a Dios. Así se despidió de la iglesia, haciendo también una invitación a los padres e hijos a pasar al altar de Dios para reconciliación y se comprometan con el Señor a seguir luchando juntos y unidos por la fe del Señor en los corazones. Asimismo expresó la alegría de haber visitado a los hijos que Dios le ha dado en ese lugar de mestre, Venecia, Italia. Informó para LLDM News, Jada y Rangel.